y aguante vete al col sol yo sigo viendo Breaking Bad volví a ponerme a verlo voy por la cuarta temporada un hijo de puta Walter White como digo... a Jesse Pinkman le cago la vida estuvo ahí no, gracias a vos no, gracias a vos come, come tranquilo si, si bajalo, bajalo ahí con con una negra dice cuando te queda el sándwich de miga el paladar tenia que respuesta en un pedido al coreano si, pensé pero chau chau